¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy complejo, porque todo, ¿sabes? Todo es carácter, es triste, mi amor. Yo voy a llamar para el chistro, mamá. Ya somos dos. Nos encontramos en el punto azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ya no trajiste el arroz y que voy a saber yo no lo trajiste no lo trajiste te da una bolsa de arroz yo se ve que no te dio el arroz ¿para dónde va? ¿para dónde va? ¿por qué no le decía a su papá? pero el cargador pero el cargador te va a comprar con su cargador el cargador no entiende y era aquel más cerrado que el culo de la pirina ¿para qué no le decía a su papá? dice no tengo cargador de boletita papá que le mande para el cargador el papá no te lo mande pero es que le diga que es que le diga aquí le diga ah, se le diga que 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 le diga Gracias. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tal, tí, tí, tí? ¿Veis qué tal? ¿Qué tal, quién lecaste? ¿Qué tal, man? ¿Qué tal, tí? ¿Qué tal? ¿Ya tiene una palabra en la carne? ¿Verdad,êt sure? Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. ¿Viene uno de frente? 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 ¿Viene uno de frente?